... Baladilla de los Tres Ríos a Salvador Quintero El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo Hay amor que se fue y no vino El río Guadalquivir tiene las parvas granates Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre Hay amor que se fue por el aire Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino Por el agua de Granada, solo reman los suspiros Hay amor que se fue y no vino Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques Hay amor que se fue por el aire ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Hay amor que se fue y no vino Lleva a Zahar, lleva a Olivas, Andalucía a tus mares Hay amor que se fue por el aire Alma ausente No te conoce el toro ni la higuera Ni caballos ni hormigas de tu casa No te conoce el niño ni la tarde Porque te has muerto para siempre No te conoce el lomo de la piedra Ni el rasgo negro donde te destrozas No te conoce tu recuerdo mudo Porque te has muerto para siempre El otoño vendrá con caracolas Cuba de niebla y montes agrupados Pero nadie querrá mirar tus ojos Porque tú has muerto para siempre Porque tú has muerto para siempre Como todos los muertos de la tierra Como todos los muertos que se olvidan En un montón de perros apagados No te conoce nadie, no Pero yo te canto Yo canto para luego tu perfil y tu gracia La madurez insigne de tu conocimiento Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca La tristeza que tuvo tu valiente alegría Tardará mucho tiempo en nacer Si es que nace Un andaluz tan claro Tan rico de aventura Yo canto su elegancia Con palabras que gimen ¡Gracias! 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 Gracias.